muy buenas game flippers y fliperas hoy pescaete y hoy os vengo con un juego nuevo que salió hace poquito que se llama dropshipping simulator vale en este caso la cosa es vender a los clientes comprando productos a bajo precio y ganar dinero haciendo inversiones inteligentes en criptomonedas vale es un simulador está muy 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 pero que muy en early access como podéis ver aquí a ver si lo puedo poner en spanish no cambian o sea está muy 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 verde pero pero bueno a verme lo vi me hizo gracia la idea es muy buena me hizo gracia le le di a comprar la early access creo que era no sé si fueron 99 céntimos tampoco es que sea nada del otro mundo pero esto antes no estaba esto antes no estaba esta es mi casa esta es la ciudad ojo esto mejora esto ha mejorado mucho es que justo antes he probado el juego porque digo va voy a probarlo antes de saber siempre como voy probando juegos y a veces os hago vídeo a veces no pues digo voy a meterme y no 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 había puerta que era lo que más me extrañaba que decía joder digo sigue sigue tienen que estar tanto en casa la gente que se dedica a comprar y vender cosas vale a ver a nivel gráfico ya veis lo que es no no hay que darle muchas vueltas y vamos a ver el tema a ver la pasta 408 85 vale es el ordenador de del curro no curras en casa comprando y vendiendo cripto monedas pues 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 tú me dirás fish coin vale mira está siete está está siete voy a comprarlas todas a ver si de aquí un rato sube también tienes que alimentarte o sea tienes que comprar comidas bueno es un poquito gestión no de por una parte el dinero que ganas comprando vendiendo y por otra pues bueno mira te puedes comprar un gatito cuando gane suficiente pasta me compraré un gatito puedes comprar decoración puedes comprar te cosillas que seguramente serán interactuables también panel de vendedor esto no sé qué jones pescaete este soy yo market fee vale 10 por minuto o sea que ojo que me están cobrando 10 pavos por minuto por minuto que pastizal no yo sabía que eran que eran altas las comisiones pero no tanto bueno anyway vamos a cerrar el pc y lo dicho no acabo de comprar unas cripto monedas whitefish estudio este es el estudio que está creando el juego desde 2016 parece que pone no y bueno a ver hay cosas que todavía no sé si son interactuables si no porque no puedo pasar tan rápido desde aquí ahora vale no hay mucho no hay mucho interactuar los libros no hay libros yo puedo hacerme comida es que en la prueba que hice tenía algo aquí en la mesa lo comí y entonces lo que sale a la barra arriba a la izquierda que tengo el dinero y una especie de chuletón o lo que sea eso pues me subió desde el palo claro tienes que comer pues va a ser va a ser necesario comer yo puedo no lo que parece que sí que me podía tirar ojo no puedo correr qué fallo vale parece que de momento la ciudad la tienen así como como ciudad fantasma no yo espero que cuando le empiecen a dar al juego le den ahí buenos un buen repaso no le den un poco de vida le den un poquillo un mínimo lore un mínimo lore a este juego le va a dar le va a dar bastante bastante vida me puedo meter en el coche que me puedo meter en el coche no puedo conducir esto me ha gustado esto me ha gustado a ver ojo 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 quieto para o quieto para o quieto ojo 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 habéis visto la habitación de ahí del fondo eso no parece ser mi habitación es decir voy voy a intentar conducir hacia ello voy a intentar conducir no hay sonido además tampoco en el juego hostia os podréis haber currado un poco del sonido mira sí 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 es la hombre que sí es la habitación está ahí veo el pc veo la puerta no la cocina igual se ve a la izquierda no lo sé no lo sé pero pero bueno vamos vamos al lío a todo esto yo luego sabré volver a mi casa es decir es muy grande el mapa no 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 parece grande el mapa ojo ojo que mal conduzco por el amor de dios tira para atrás vale fuera no me gustas me voy mira hay un puente hay un puente hacia la nada o sea el juego creedme el juego necesita 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 pues 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 igual el 90% del desarrollo puede ser puede ser no o sea da la sensación de que a nivel estético sí que se han currado un poco esto de la ciudad y tal que está guapo tengo que decirlo mira ahí está mi casa voy a volver a ver a cuánto están ahora los las monedas que comprado las he comprado a siete así que la idea es seguramente o sea la idea seguramente no la idea es venderlo por más ganar pasta y con la pasta pues seguir comprando vendiendo para ganar más a todo esto veis que antes tenía 85 en el chuletón y ahora tengo 80 ojito vale métete estoy en casa otra vez ok a ver a cómo está esto me he equivocado ahora hasta 9 cataclasca vale he ganado pasta bien bien no pasa nada puedo comprar una coca en tp coin esto es carísimo esto es como el bitcoin alfa coin web coin vale nada nada comprar comida mira chicken hostia sí que es caro el chicken voy a comprar uno de fruta los pollos chickens hostia esto está como los pollos hermanos no vale vale gente gente buena vale mira veis he comprado la fruta pues aquí está la fruta y me la puedo comer es decir si ahora le doy aquí a esto ahí está he recuperado vale ni tan mal no ni tan mal ni tan mal claro la idea es lo que decía la idea del juego es muy buena pero falta desarrollar o sea falta muchísimo muchísimo es más yo no debería poder ver a ver comprar a 11 hostia igual debería haberme esperado no igual sí que debería haberme esperado voy a comprar uno va a comprar uno a 11 en el de vendedor esto no acabo de entender bien bien que es aumentar las ventas página de inicio en el de vendedor comprar decoración si lo suyo lo suyo será comprarme la consola no aunque si no tengo tele y me compro la consola igual soy un poco paleto para decoración comprar comida comprar que estas son las monedas no voy crypto comprarme el gatito que este es el objetivo no voy quiero comprarme el gatito luego ya veré como como pero yo primero me compraré el gatito y pues eso es que claro yo así lo veo un poco como os diría lo veo un poco verde mira a 6 a 6 yo creo que lo voy a comprar todo 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 debería haber un botón de comprar todo venga ahí está las he comprado a 6 bueno hay una que la he comprado a 11 si no recuerdo mal pero la mayoría las he comprado a 6 o sea mi precio mi media de precio no estoy promediado y ahora estoy a 6 con 1 yo que sé puedo decir algo las he comprado a 6 con 1 vale pongamos que las he comprado a 6 con 1 porque mira voy a darme otra vuelta porque uno no puede estar siempre mirando cuando compro y vende acciones o monedas o lo que sea no puede estar cada 5 minutos mirando el pc porque eso lo que hace es y lo digo esto ya lo digo por experiencia propia lo que hace es malvender pillar miedo comprar cuando no debe etc 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 es decir generar errores puedo pasar por aquí sí es un guay no 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 puedo no puedo oye oye gente esto esto me lo podéis saber pero podéis hacer no ya os digo la idea del juego me parece una idea buenísima en el sentido así es una persona a la que te gustan los simuladores y tal pues es un simulador como cualquier otro que puede estar muy guapo o sea yo jugado simuladores de mecánico de coches de mecánico de robots simulador de ser un propietario de viviendas como es el tenants que jugó hace poco porque no un simulador de ser un trader no de ser un no estaría mal no estaría mal y que yo que sé por ejemplo ideas no he ganado tanta pasta que me puedo mudar y me puedo ir a un edificio me puedo mudar de piso me lo puedo decorar me lo puedo hacer poder a restaurantes puedo comprarme coches mejores no sé mil historias mil historias aquí es que también debería haber más gente y bueno bueno es que debería haber pues lo que suele suele haber en una ciudad viva no pues vida ya está bien la idea es buena y la ciudad no parece el trozo de ciudad vaya que al menos está no parece mal ambientado tienen gusto para para estas cosas pero pero falta falta desarrollo faltan cosas ya he perdido cinco de comida a ver no dejan pasar ni una y mi habitación ahí al fondo y es que esa habitación ahí en el fondo hombre por favor cambiarlo no o sea habéis metido es todo un mismo mapa es todo una misma escena no parece ser si esto estuviera hecho en unity pues sabrías que lo único que han hecho es generar una escena y en esa escena está todo está tanto está tanto está tanto este mapa como la habitación vaya mi salón de casa que no es ni una habitación ni un piso ya estoy ahí metido en un zulo vale por aquí ha pasado no esto era el metro eso no 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 eso no es el metro y esto es otra ciudad yo puedo meterme no puedo saltar tampoco pues cómo voy a poder meterme que guapo habéis visto mira 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 el mapa mira el mapa oh yeah y el día y la habitación hostia venga hasta luego y ahora que ahora nada ahora nada tocar y por qué tocar bueno he aparecido otra vez a la a mi uuuh patapam he aparecido en mi habitación las he comprado a 6 con 1 las he vendido de puta madre así que me voy a comprar un gatito gatito y el gatito dónde está mira hola michi pero parece más un mapache que un gatito no o qué bueno está bien tengo un gatito aunque me gusta más en la vida real que tengo dos y son muy guapos aunque a veces dan por culito por la noche cuando uno intenta dormir lo que me he quedado sin pasta muy fuerte muy fuerte comprar no 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 voy a tener que esperarme a que a que baje voy a tener que esperarme habéis visto el bugazo no el bugazo mira mira y aquí está todo otra vez porque claro me voy a dar un rolo hostia me gustaría poder cambiar la la cámara ojo eh oh oh tiene un mínimo de física lo que esto que es cámara lenta rollo matrix o qué le pasa oh yeah oh yeah vale estoy haciendo como si derrapada no ya pero ya lo sé puedo hacer alunitajes porque estoy está torcido oye gente que este coche está torcido pero que le falta mucho se ha quedado pollo pues nada pues 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 me vuelvo voy a volver a la habitación a ver si puedo comprar algo a mejor precio es que a 14 ya era mucho ahí va a ver a ver a ver a ver a ver a ver que tenemos por aquí donde estaba mi casa ya no me acuerdo ni de donde estaba mi casa pero no estaba muy lejos vea de hecho está ahí al fondo jeje si es que se abre más a cuenta hacer así menú principal y tocar que no sé por qué le han puesto tocar pero ahí está veis con mi gatito que nombre le pondrías al gato es que tiene cara de mapache que nombre le pondría eh ¿puedo interactuar con el gato? no 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 era al pc vamos a ver vale está a 7 vamos a comprar todo lo que pueda he comprado 26 he comprado muchas menos que antes pero joder que susto me había dado he comprado muchas menos pero claro porque me he quedado sin pasta me he dejado 600 pavos en un gato que parece un mapache igual me han vendido un mapache en vez de un pato ha ido un pato de un gato quién sabe no sé y bueno esto de momento es todo yo espero deseo y seguramente será así porque esto vamos de hecho cuando lo compré ayer hoy ya había una actualización y supongo que era la actualización que le metía a la puerta a esto jeje y yo creo que irá tendrán que ir metiendo cosillas poco a poco a ver si en algún momento los desarrolladores veis este vídeo que sepáis que que yo os puedo hacer de tester aquí en un plis plas así vendiendo la moto no en serio lo digo en serio y además que yo que sé siendo desarrollador como sé y teniendo ideas alguna idea de unity igual sí que puedo echar un cable lo que no sé cómo está hecho igual está hecho no creo no creo que sea un real pero algún algún motor gráfico potente sí que le habrán metido no lo sé dicho esto de momento me voy a quedar aquí vamos a ver quedarnos viendo viendo al gatico gato no pues no pues mira así me despido con el bugazo ha sido un placer teneros en este vídeo mira mira la ciudad está ahí al lado claro lo que yo decía nos vemos en el próximo un abrazo a todas y a todas bye 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 Gracias.